¡Canticos! ¡Sí, esas! A Kiki no le gusta el baño. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Si bañarte no te gusta y quisieras ya huir, no seas tontito, chiquitito, te vas a divertir. Al agua los pollitos, y cuando salen salen más pollitos. Al agua los pollitos, y cuando salen salen limpiecitos. Los sujetos en la tira hacen flop, flop, flop. Las burbujas en el agua hacen pop, pop, pop. Los pollitos que se bañan hacen flinch, 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 flinch. Las burbujas también hago yo. Al agua los pollitos, y cuando salen salen más pollitos. Al agua los pollitos, y cuando salen salen limpiecitos. Te lavaste bien. ¿Estás listo o no? ¡Vamos! Limpia aquí, limpia allá, y muy limpio quedarás. De la cabeza a los pies, y empieza otra vez. Al agua los pollitos, y cuando salen salen más pollitos. Al agua los pollitos, y cuando salen salen limpiecitos. ¡Otra vez! ¿Again? En inglés. ¡Otra vez! 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 Pon una canción en tu corazón Los pollitos van a ir a nadar, suemen Pero mamá fue muy clara, no hablen con extraños Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo, ven acá No, 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 porque se enoja mi mamá Se enoja mi mamá, se enoja mi mamá No, 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 porque se enoja mi mamá Dos pececitos se fueron a nadar El más grandecito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo, ven acá No, 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 porque se enoja mi mamá Se enoja mi mamá, se enoja mi mamá No, 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 porque se enoja mi mamá Un pececito se fue a nadar Por ser la más valiente se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo, ven acá No, 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 porque se enoja mi mamá Otra vez Again? En inglés The little chickies are going for a swim A nadar But mamá always says, no talking to strangers Three little fishies went into the sea The youngest of them all swam very, very deep Along came a shark and said, hey, play a tad No, 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 because my mommy will get mad My mommy will get mad, my mommy will get mad No, 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 because my mommy will get mad Two little fishies went into the sea The biggest of them all swam very, very deep Along came a shark and said, hey, play a tad No, 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 because my mommy will get mad My mommy will get mad, my mommy will get mad No, 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 because my mommy will get mad One little fish she went into the sea The bravest of them all, she swam very, very deep Along came a shark and said, hey, play a tad No, 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 because my mommy will get mad Canticos Pon una canción en tu corazón ¡Ahoy! Ricky está listo para ir a navegar ¡Sailing! Marinero que se fue a la mar y mar y mar Para ver que podía ver y ver y ver Y lo único que pudo ver y ver y ver Fue el fondo de la mar y mar y mar Y un buzo Marinero que se fue a la mar y mar y mar Para ver que podía ver y ver y ver Y lo único que pudo ver y ver y ver Fue el fondo de la mar y mar y mar Una sirena y un buzo Marinero que se fue a la mar y mar y mar Para ver que podía ver y ver y ver Y lo único que pudo ver y ver y ver Fue el fondo de la mar y mar y mar ¡Una sirena! ¡Una sirena! ¡Una sirena! Y un buzo Marinero que se fue a la mar y mar y mar Para ver que podía ver y ver y ver Y lo único que pudo ver y ver y ver Fue el fondo de la mar y mar y mar Un tesoro, un tiburón, una sirena y un buzo. ¡Otra vez! ¡Again! ¡En inglés! Little sailor who went to the CCC to find what he could CCC And the only thing that he could CCC to the bottom of the CCC And a diver Little sailor who went to the CCC to find what he could CCC And the only thing that he could CCC was the bottom of the CCC A mermaid and a diver Little sailor who went to the CCC to find what he could CCC And the only thing that he could CCC with the bottom of the CCC A shark A mermaid And a diver A treasure A shark A mermaid And a diver ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón ¡Oh, yes! ¡Sí, señor! El pollito Ricky nunca se rinde Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Ya que el barquito, ya que el barquito, ya que el barquito navegó Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Volveremos, volveremos, volveremos a empezar ¡Otra vez! ¿Otra vez? En inglés ¡Oh, sí! Sí señor, Ricky Chicky never gives up There was a very little teeny tiny boat There was a very little teeny tiny boat There was a very little teeny tiny boat That couldn't, really, couldn't, really, couldn't really even float It tried for one and two and three and four and five, six, seven weeks It tried for one and two and three and four and five, six, seven weeks It tried for one and two and three and four and five, six, seven weeks And the little boat, and the little boat, and the little boat could finally float And if you think the story really should be longer And if you think the story really should be longer And if you think the story really should be longer We can sing it, we can sing it, we can sing it once again ¡Canticos! Pon una canción en tu corazón